Música Amigos, muy buenas noches, bienvenidos el día de hoy Una invitada de lujo, un personaje que en este momento es la mujer La mujer del momento, la mujer del año Y ella es Estefania Spín, bienvenida Deña, que bueno tenerte aquí Gracias por esa presentación Felicitarte, porque realmente estamos muy orgullosos De que tú seas parte de la familia de Coavisa De que nos representes también, has ganado tres premios ITV Y estamos muy orgullosas de ti Contenta Meche y un gusto poder estar contigo Con tu audiencia querida, que nos ve en distintas partes del mundo A pesar de que Meche y yo nos levantamos muy temprano Y estamos juntas muy temprano en la mañana Ya preparando los noticieros Pero contenta de estar en tu programa ¿Eres cafetera o no? ¿Cuántas? No, porque yo ya tengo demasiada adrenalina sin café Entonces si me tomo un café, por lo general Ya empiezo como a temblar ¿Y cómo puede estar temprano sin café? Tomo mucho té, desayuno y desayuno súper bien O sea, yo cuando me levanto me tengo que tomar Un batido, un jugo, un sándwich, huevo, todo No café, pero desayuno súper bien Si yo no desayuno, o sea, mi primera comida es la más importante Si no desayuno, no funciono Y tú sabes que tenemos 20, 24 horas de jornadas de trabajo Sí, por supuesto que sí Pero con un buen desayuno te funciono ¿Puedo dejar de almorzar o cenar? Pero desayunar, no No, yo la verdad es que no puedo dejar ni de almorzar ni de cenar Estefi, ¿qué es lo que hace al periodismo tan adictivo? Creo que cuando lo entendemos como una forma de vida Es emocionarnos por vivir A mí me emociona tener que saber que me levanto muy temprano en la mañana Para ser de las primeras, al igual que tú, de dar una noticia Entonces quiero estar enterada de todo lo que está pasando Pero yo una vez que das una noticia quiero saber Qué pasó con esa noticia Y luego estar al tanto de todo A mí siempre me gustó contar las historias No que me cuenten Y eso te hace querer siempre ser la periodista que está informado Además de ser informada Es una adrenalina que yo digo que llevamos todos los periodistas adictiva Porque una vez que lo conocemos no puedes retroceder Ya no puedes regresar A mí cuando me dicen Bueno, quizás estás en un buen momento Pero podrías hacer una pausa O dedícate a tu familia Reciente casaste Lo que fuera digo, imposible O sea, yo no puedo dejar el periodismo Porque ya soy yo Es mi forma de vida Es mi pasión Y cuando uno hace lo que ama Como es en mi caso Disfrutas de hacerlo Porque simplemente vives mientras trabajas No vives, no trabajas para vivir Sino que vives para trabajar Es distinto, ¿no? Por supuesto que sí ¿Cuándo Stephanie Spint descubre qué es en su vocación? Yo tenía 14, 15 años Cuando ya era parte de los cursos de Concursos de declamación en mi colegio Desde muy pequeña me llevaban a participar a España A Chile Representando en el colegio En narración, en declamación Porque me encantaba Y tú sabes que declamar ya es estar delante de mucha gente Pero por supuesto Yo nunca tuve problema con eso Esto en el colegio Y me gustaba participar en todos los concursos de oratoria Etcétera Y escribir Me fui a España participando por el colegio Hasta cantando de todo Y cuando yo tenía 18 años Quería tener alguna práctica en periodismo O sea, empezar con un internship Con una pasantía Y... Pero yo decía en donde sea Al principio yo pensaba Que como había ganado mis cursos de narración Claro Era prensa Escrita Claro Pero se dio por casualidad Se dio por casualidad Que pude entrar a Ecoavisa Pero para hacer una pasantía En un principio Y cuando entré Me empezó a gustar Y empecé a ver Y dije Esto sí me gustaría Esto también Yo me levanté Yo seguía estudiando Estaba en la universidad Yo entré a Ecoavisa Cuando tenía 19 años Increíble Y todavía estudiaba Y claro Tenía jornadas de trabajo Me acuerdo que me pusieron el noticiero De amanecer Pero tras cámaras Yo estaba en producción Estaba redactando Y esto era a las 4 de la mañana Que yo llegaba A 5 de la mañana A redactar las cosas y todo Y luego me iba a la universidad Y luego en la noche volví al canal Y así Tenía largas horas de trabajo Y me llegó a gustar Pero me hicieron monitorear mucho Las noticias internacionales Y entonces ahí es cuando yo digo A mí me gustaría irme a trabajar En un canal internacional Para tener también esa experiencia Y así te vas a Estados Unidos Y haces pasantías en CNN Que obviamente eso hace que te conozcan A nivel internacional Y luego regresas ¿Por qué regresas al Ecuador? ¿Por qué no te quedas justamente Haciendo una carrera a nivel internacional? Cuando yo estaba acá todavía La universidad me becó Por mejor estudiante Para que yo pueda acabar con todos mis estudios Y gratis en Estados Unidos O sea becada Entonces me fui Y estando allá Aplico para CNN Español Pero para un programa de pasantía Por tres meses Pero al estar ahí en los tres meses Es que me dicen Estefanny te vamos a hacer una prueba Queremos que estés en televisión Vamos a hacer radio contigo Porque yo ya trabajaba en producción Edición de radio Y luego terminé presentando Cuatro noticieros Para América Latina En radio Y también presentado en televisión Y me contratan Para que me quede ya trabajando Y siempre tuve este bichito de Yo no he probado todavía Hacer periodismo en mi país Y me apasionan los temas de mi país A mí me gusta hacer periodismo político Que es lo que hago hoy por hoy En uno de mis espacios Que es contacto directo En radio También hago periodismo de opinión Aparte de lo que es presentar noticias Etcétera En CNN Español Yo podía cubrir un día El conflicto en Georgia En el Cáucaso El referéndum en Bolivia No necesariamente Es otra cosa Exacto O sea, tienes que estar En total conocimiento De lo que sucede Y de todo En la actualidad Correcto Y obviamente en todo el mundo Pero sentía que tenía Un saldo pendiente con mi país Es decir, como decir A mí sí me interesa cubrir Incluso de que en un barrio No hay agua Como lo hacemos en contacto En la comunidad Y sentir ese efecto De repercusión periodística Que tú dices Hoy denunciamos que no hay agua Y mañana ese barrio Tiene agua Ese efecto como periodistas A nosotros nos llena de adrenalina Y en el campo político Aún más El poder desenmascarar Un caso en el que Se llegó a conocer Un acto de corrupción De injusticia De violación de derechos humanos En los que trabajamos Todos los días ¿Es fácil hacer periodismo En el Ecuador en la actualidad? Yo creo que es apasionante Y es muy difícil Y en la actualidad Con una ley de comunicación En la que estamos sujetos Es más difícil todavía Pero yo Y ahora que recibí los premios Y TV Hace pocos días Lo dije claramente Sí son momentos difíciles En el periodismo ecuatoriano Pero ante eso La queja no es la respuesta La respuesta es Yo creo que hemos trabajado en eso Trabajo, trabajo Y más trabajo Porque si tenemos que ser Más pulcros Mejores Esforzarnos cinco veces más Para tener un mejor producto Hay que hacerlo Ya está ahí todo bien Pero ante una ley de comunicación Que en muchas formas Puede resultar en una censura Previa para los periodistas Queda trabajar más En ese sentido Para responder con eso En lo que la ciudadanía quiere Que es sentirse informada Y que haya quien Esté dispuesto A seguir trabajando El compromiso sigue siendo el mismo Informar Simplemente hacerlo mejor Hacemos una primera pausa Pero tenemos tanto De conversar con Estefi Ya se nos fue tiempo El caso del año pasado Se vino a vivir a Guayaquil Tengo tantas preguntas que hacerle Y eso no se la puede perder Ya regresamos Un estudio neurocientífico Ha demostrado Que al ingerir cafeína Aumenta la capacidad De reconocer palabras positivas Por lo tanto La cafeína puede cambiar La percepción De las emociones El café descafeinado Mantiene la mayoría De las propiedades del café Por lo que se puede consumir Con fines medicinales Estamos de vuelta Con Estefi Spinn Estefi ¿Qué tan difícil fue Empezar a hacer Programas de opinión? ¿Por qué la pregunta? Porque normalmente Hay como una élite Quizás En el periodismo En donde El más joven Es como Este chiquito Y en este caso Era esta chiquita ¿Cómo sientes tú Que ha sido la reacción De tu colega? Yo empecé a hacer periodismo De opinión Meche Cuando tenía 23 años Había recién regresado A Ecuador Y creo que fue Una apuesta sincera De Coavisa Decir apostemos Por una mujer Joven Entrevistadora Cuando un televidente Estaba acostumbrada Totalmente A lo contrario Total Y era un reto Y era un reto Es fácil llegar Yo creo que en ese entonces Llegar Probar Pudo haber sido fácil Era una apuesta En ese entonces Y lo difícil era Mantenerse Lograr que la gente Nos crea Que la gente diga Sí Con esta mujer Joven Entrevistadora Sí me siento Informado Sí está preparada Y aparte Doble ¿Por qué? Porque mucha gente Puede pensar Que una cara bonita Le pasan todo Y no es cierto Quizás a veces Pueden ser Incluso un poco Más críticos Con una cara bonita Creo que aún Puede haber un prejuicio Por medio Que afectaría En un sentido En el que Yo sí estoy consciente En que la imagen Es muy importante Pero el ser bonita O no Nuevamente Volvemos a lo mismo Te puede ayudar A llegar a la televisión Pero mantenerte Es distinto Porque no estamos hablando De un concurso De belleza Ni de un reinado No, por supuesto Y al hacer periodismo Estamos hablando De que todos los días Podemos estar Suja de todos A una demanda Al compromiso diario Al escrutinio Constante del público Creo que cuando estamos En esta posición Nosotros nos exponemos Todos los días A una vitrina Con ustedes En el que día a día Nos mostramos Cómo somos En lo que pensamos Y en lo que queremos consultar Yo me preocupo Y me preocupé Desde un principio En hacer las preguntas Más simples Que el pueblo Que la ciudadanía Quería saber ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Que a veces la gente Teme en preguntar Y poco a poco Me significó Me he hecho Tengo que ser sincera Muchísimas horas de estudio Muchísimas horas de trabajo Porque mi juventud Así como es mi fortaleza En muchos campos Es mi debilidad Hay muchos hechos De la historia ecuatoriana Que yo no estuve Para vivirlos Y significaba para mí Mientras alguien decía Yo lo viví Yo tenía que estudiarlo Yo tenía que repasarlo Muchos hechos históricos Incluso en nuestro país Pero me valió Para estudiar mucho Para enterarme mucho más Y para comprometerme Mucho más Dentro de este oficio Ahora ya son Cinco años Como entrevistadora Y casi nueve En la carrera Y tengo Veintiocho Recién Que maravilla Tienes toda una vida Por delante Y un público Que te respeta mucho Y no solamente Por tu belleza Sino que has logrado Que el público diga Me interesa Lo que dice Steffi Le creo a Steffi Y es muy importante Justamente Hemos preparado un video Para que los televidentes Lo vean Estefani Spin Nació en Quito En 1985 Es presentadora De noticias Comenzó a trabajar En el periodismo Cuando tenía Diecinueve años En Ecuavisa Aunque lo hacía Tras cámaras En producción Esto lo alternaba Con sus estudios En la Universidad San Francisco En Quito Luego de un año Tuvo la oportunidad De ir a estudiar Comunicación Con especialización En periodismo Y administración De empresas En Nebraska Estados Unidos Luego aplicó A CNN En español Y fue escogida Entre varios jóvenes De América Latina Ahí empezó En edición Y producción De radio Después A locutar Con solo 22 años Tuvo la oportunidad De entrevistar A figuras políticas De varias partes Del mundo De la voz Pasó a ser el rostro De las noticias Conduciendo cuatro noticiarios Para América Latina Y Estados Unidos De las cadenas aliadas En el 2008 Decidió volver a Ecuador Y regresó A Ecuavisa Viernes 18 de octubre Del 2013 ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos todos A su programa Contacto Directo En julio del 2012 Estuvo como animadora De Quién quiere ser millonario Alta tensión Muy buenas noches Bienvenidos Y muchísimas gracias Por acompañarnos Estamos listos Ya para vivir emociones En este su programa ¿Quién quiere ser millonario? Stephanie lleva nueve años En el periodismo Y con solo 28 años Ha recibido reconocimientos Por su trayectoria Dos años seguidos Ganó en los premios ITV Como la mejor presentadora De noticias La fuerza política A todas esas observaciones Que se hicieron Este año estuvo nuevamente Nominada en esa categoría Además de mejor entrevistadora De noticias Y mejor locutora De noticias Llevándose los tres premios ITV Ha sido portada De reconocidas revistas La revista Hogar La escogió Como la mujer del año En el 2011 Y estuvo en la portada De Vistazo En el 2010 Como mejor periodista del año Actualmente está En contacto directo Y contacto en la comunidad Guayacoa Además del programa semanal Más allá de los hechos En radio FM Mundo En lo personal Su vida lo comparte Con su esposo Felipe Estrada Con quien se mudó A Guayaquil Luego de casarse El pasado 16 de marzo Su agenda diaria Es intensa Pero se considera Una mujer que acepta Todos los desafíos Que se le cruzan En el camino Bienvenidos todos A su programa Contacto directo Stephanie Spin Es una periodista nacional Con una respetable trayectoria En el medio nacional E internacional Y con toda una carrera Por delante Que estamos seguros Que va a ser muy exitosa Stephanie Este año Como veíamos en el video Tomaste la decisión De compartir tu vida Con el hombre De tus sueños Porque así justamente Lo has descrito A tu marido A Felipe ¿Cómo ha sido El traslado A Guayaquil? ¿Ha sido muy difícil? Súper duro Tengo que reconocerlo Claro que sí Por lo que significaba La mudada De Quito a Guayaquil Pero más que eso Porque yo vivía En la casa de mis padres Hasta el día que me casé Siempre dije Hasta que yo me case Voy a vivir con mis papás Y me costó mucho Salir de mi casa Afortunadamente Desde que Felipe y yo Nos comprometimos Empezamos a construir Nuestra casa en Guayaquil Entonces había Esa ilusión De por medio De irme también A una casa Que ya era mía Pero duro En el sentido De que era Dejar Quito Dejar mi familia Dejar mis amigos Dejar mi trabajo Y venir acá Afortunadamente Pude encontrarme Con un trabajo Que me recibió Con los mismos brazos abiertos Siendo Ecoavisa A nivel nacional Teníamos exactamente Lo mismo En Guayaquil Por trabajar La familia de Felipe Es mi familia Es divina Tuve el gran gusto Encontrarme Con una gran familia En Guayaquil Y viajo mucho A Quito Por trabajo Y tu mamá También viene Mi mamá también viene Pero me costó El primer corte De cordón umbilical Digámoslo así Tiene que ser muy duro Que fue decir No solo que me voy De la casa Sino que me voy A vivir a otra ciudad Ahora lo manejo Súper bien Ya estoy súper contenta Ya me acostumbré Oye Yo conozco A la Stefi Profesional Muy seria Pero ¿Cómo es Stefi En la casa? ¿Cómo es Stefi? ¿Cómo ama de casa? Como esposa? Creo que no ¿Cocina Stefi? Quiero buscar la palabra Para no decir pésima Pero no encuentro ¿Sabe planchar camisas Es reposo Stefi? No sé lavar No sé planchar Es difícil Sabes cocinar Sabes hacer sándwiches Que yo te di la receta Sabes hacer los sándwiches Que tú me enseñaste Y un par de entraditas Para cuando va gente A mi casa Puedo hacer dos que tres picadas Pero nada más Soy pésima Tengo que reconocerlo Felipe me da una mano Pero tampoco es muy bueno Para cocinar Así que los dos Estamos perdidos En casa Poco a poco Nunca he tenido la necesidad De dedicarme a cocinar Y entonces no he aprendido Cuando yo vivía sola En Estados Unidos Cinco años Me hacía lo más rápido Que puedes cocinar Porque trabajaba Sándwiches Imagínate en ese entonces Trabajar una cadena de 24 horas Cualquier segundo Me llamaban al canal Yo tenía que correr Entonces lo más rápido Una pasta Una pasta Un sándwich Cualquier cosa Comer no era lo prioritario En ese entonces Ahora sí Porque además me dio gastritis Y ya me tengo que cuidar Mucho más en las comidas Entonces Afortunadamente La señora que trabaja en mi casa Lorena Cocina riquísimo A Felipe Y a mí Pasamos Gracias al cielo Gracias al cielo Está Lorena Pero si no Si nos toca duro Meche Te tengo que reconocer En la casa ¿Qué es lo que más le gusta A Stefi de Felipe? Me encantó Para que haya tomado La decisión De dejar su casa De dejar su mamá Con quien está unida Que tú contabas Públicamente Que tu mamá Se levantaba A las 4 de la mañana A hacer desayuno Mi mamá Y yo desayunábamos Todos los días Juntas a las 4 de la mañana Antes de que yo salga De mi casa Para poder trabajar Todo el día Ella se levantaba A hacerme el desayuno Qué maravilla Increíble Madre de eso lo ayuna Pero cuando me encontré Con Felipe Primero que fue un momento En el que yo no esperaba Yo terminaba una relación Venía a Guayaquil Por trabajo Y a veces me quedaba Me enamoré de él Y sin darme cuenta Después Me caí en la persona Que me di cuenta Que era el hombre Para el resto de mi vida Porque compartíamos Muchas formas De ver la vida Y creo que eso es Quizás lo más importante Cuando compartes Esos mismos ideales Tus sueños De formar una familia Cuando tu familia Es la prioridad Esas cosas para mí Eran indispensables ¿Le molesta a Felipe Quizás que seas Una figura pública? No Que la gente Te reconozca en la calle No, porque me conoció así Y de hecho Por ejemplo Hace pocos días Que estábamos en la entrega De los premios Tú sabes que mucha gente Se nos acerca Es divino el cariño De la gente Que te quiere dar un abrazo Un beso Felipe más bien Lo ve con cariño Lo ve con admiración De que bueno Que la gente Te quiera tanto Estefi Porque además Me conoció sabiendo Que esta es mi pasión Que esto es lo que amo Que esto es algo A lo que yo no puedo renunciar Y que por ende Esto soy yo Entonces cuando uno se casa Se casa una y los accesorios Y con todo Con el combo completo Como digo yo Con la grande hamburguesa grande Y papa grande Hacemos una pausa Y ya regresamos Porque yo otras cosas También quiero preguntar El café verde puede ayudar En la pérdida de peso En un periodo Relativamente corto de tiempo Si se combina Con una alimentación sana Y ejercicio La Agencia Europea De los Alimentos Avala que el café Aumenta el rendimiento Cognitivo Físico Y la alerta La pregunta de cajón ¿Cuándo vas a encargar bebé? Todo el mundo pregunta ¿Y cuándo vamos a ver A este pepico en barriguita? Cuando estás de novio Que cuándo te casas Cuando te casas Cuando el primero Cuando ya tienes el primero Que cuándo el segundo Bueno Felipe y yo Nos casamos en marzo Yo quisiera esperar Un poquito más Porque estamos Digamos Ocho meses Nueve meses de casados Pero sí quiero que sea Cuando Dios quiera O sea No Digamos Tengo una planificación Porque soy una mujer Súper planificada Siempre planifiqué Me graduo Me voy a una beca Me voy a vivir a Estados Unidos Me voy a trabajar Me quedo trabajando allá Vuelvo acá Aplico esto Y llegó un punto en mi vida Cuando llegó Felipe Que yo de hecho siempre decía Me voy a casar mínimo a los 30 Me casé a los 28 Que rompí un poco esquemas Y dije bueno Lo que nunca pensaba Me fui a vivir a Guayaquil Me casé más temprano De lo que pensaba Te cambió la vida Y estoy feliz Y estoy pasando un momento Tan lindo en mi vida Que creo que es cuando Hay que hacerme Eche esos paréntesis Porque dices Todo está bien Hay que ser muy agradecidos Con Dios Yo soy una mujer de fe Vivo por mi fe Y entonces creo que Cuando Dios crea Que es el momento perfecto Para tener hijos Se dará Llegarán Así que veremos cuando se dé ¿Por qué dejaría Su trabajo Estefi? Tendría que ser por fuerza mayor Es decir un tema De que en verdad Yo me vea imposibilitada De trabajar Por salud Porque ya no puedo hacer El periodismo Que yo creo Que yo quiero Por la maternidad Que yo quiero No, no Para nada Yo creo que una mujer Siempre puede ser Una buena trabajadora Y una buena madre Y una buena ama De casa Combinando todo ello Con su proporcionalidad Dentro de una misma balance Es decir Yo no me quiero dedicar Nunca a ser la mejor ama De casa Ni la mejor trabajadora Sino tener un balance De hecho Ese fue uno de los motivos Meche Por los que yo decidí Dejar de hacer radio Todos los días Sino una vez a la semana Porque yo trabajaba 20 horas Dormía 3 y comía 1 Esa fue Digamos Dormía 4 o 5 horas Al día Por 8 años Y en un punto En el que dije Ya me casé Necesito darle un balance También a mi vida personal Y ahora Trabajo igual un montón Pero ya duermo 4 Paso con mi esposo 2 Y hay algo más De equilibrio Y de balance Dentro de este oficio Que como tú bien sabes No tiene pausas Yo creo que no hay periodista Que no tenga gastritis Ya la gastritis Y yo somos una sola cosa Las ojeras Y nosotras somos una sola cosa Pero como tú decías Si Es adictivo Creo que nosotros vivimos para esto Vivimos y respiramos Por este oficio Que muchas veces Es muy poco reconocido ¿Te sientes una mujer exitosa A los 28 años? Yo me siento una mujer exitosa No por lo que hago Sino por lo que soy Cuando a mí me preguntan Estefi ¿Cuál es la clave del éxito? Yo le digo Para mí el éxito es relativo Pero mi éxito está Encontrar la felicidad En lo que haces Si yo soy feliz Ordeñando vacas En una hacienda Y vivo con mi esposo Ahí Eres feliz Encontraste la felicidad En eso Pues eres una mujer exitosa Yo soy feliz Haciendo periodismo Soy una mujer feliz Casada Ahora Y si encuentras la felicidad En lo que Dios te da En las circunstancias Que tú estás Creo que puedes lograr Ser una mujer exitosa El éxito está en la felicidad Y yo creo que yo Si me duermo todos los días Pensando en A ver Estoy feliz Estoy bien Hice lo que hoy Tenía que hacer Y quizás te confieso Que parte de Algo que siempre He vivido No sé por qué Es con un Latente riesgo Siempre de la muerte Así de duro Como suena Siempre pienso ¿Por qué a los 28 años Piensas este fin de muerte? Siempre he pensado Si mañana no estoy Hice todo lo que tenía que hacer Hasta hoy Porque siempre lo he pensado así Y me llega mucho Cuando la gente se va Cuando la gente se muere Yo pasé la pérdida De mi abuela Hace poco Y fue quizás De las épocas más duras Que ha tenido mi familia Y ya no vivías en Quito Ya no vivía en Quito Pero compartí mucho con ella Entonces siempre pienso Siempre vuelvo a lo mismo Estamos prestados Estamos aquí transitoriamente Y quiero hacer todo lo que yo creo Que hay que hacer Antes de que tengamos Que ser llamados Otra vez Totalmente de acuerdo Creo que uno tiene que Hacer el bien todos los días Y vivir como si fuera el último Estefi Quito y Guayaquil Sí Son dos públicos Totalmente distintos ¿Cómo sientes que te ha recibido El público guayaquileño? Estoy encantada Mecho Yo tenía miedo también De cierta manera Sabiendo que tenemos Dos públicos distintos Ya sea Contacto al Amanecer En Quito Y Contacto Directo Afortunadamente En Contacto Directo La gente en Guayaquil Ya llegó a verme Me conoció Son algunos años Ya de Contacto Directo Y el Contacto En la comunidad Que es el espacio Que estoy haciendo ahora En Ecoavisa Me ha recibido Con muchísimo cariño Me han recibido Hasta con bolón Por favor Estefi se ha ido A los barrios A los huecos Se iban a comer A probar A probar Todos los platos Guayacos Los huequitos Guayacos Encantada Yo diría Meche Que somos un país Muy diverso En sus ciudades Pero al final Con una misma esencia Que es lo lindo De Ecuador Tenemos una hospitalidad Increíble Entonces yo voy A cualquier ciudad A cualquier rincón De este país Y afortunadamente Nos sentimos Muy queridos Me ha encantado Me fascina estar ahora Una hora de la playa Porque eso para los quitenos Es Ay que bendición Imagínate Disfruto un fin de semana El clima es un problema Para mí Tengo que decirlo Ahora estoy en unos meses En los que no hace tanto calor Pero sé que ya se vienen Los buenos calores Y me cuesta un montón Porque nosotros Claro Yo no estaba acostumbrada A tener tanto calor Tanto bichito Tanto mosquitos Los grillos Los grillos Espero acostumbrarme Ya te contaré Ya viene Te voy a dar unos tips Para los grillos Te voy a dar unos tips Para los grillos Porque yo soy Le tengo terror a los grillos Yo nunca he vivido Con grillos No sé Tapa todo en tu casa Tapa todo en tu casa Ya te voy a contar En el corte Ya vamos a regresar Después de la pausa Ya nos vamos Se me acabó el tiempo Has hablado tanto Ay No me di ni cuenta Yo tampoco Nos podemos quedar Después de las dos Se me ha pasado rapidísimo Si no es porque me dicen Chao, chao Bueno Yo me voy a quedar Conversando contigo Podemos Por suerte Debemos hacer Un segundo programa Por favor El próximo año Los primeros días del año Porque quiero saber Cómo sobreviviste el invierno En tu caso te agradezco Gracias Mecha Encantada Tienes un día duro Sé que haces un espacio En tu agenda Para estar aquí Y gracias Y estoy contenta De poder trabajar contigo Estoy contenta De poder conocerte Y sobre todo Estoy contenta De que los televidentes De COVID Internacional También conozcan Un poquito más Que no eres tan formal Quizás como apareces En contacto directo Gracias Gracias Mecha A ti A ustedes Gracias por habernos acompañado Y gustosísima Cuando quieras De vuelta aquí Para conversar En un café con Mecha Eso Importante Nos vemos El próximo domingo Gracias ¡Gracias!